Bienvenidos a todos, soy Rodolfo Joao Cochale Me conoceréis de antiguas retransmisiones en el canal de Showbit Pero atención porque me he salido, he roto el yugo Ya me voy por mi cuenta y he conseguido la entrevista De varias celebridades que nos van a hablar Porque seguro que queréis saber detalles, novedades sobre PED 2022 Y como te digo, como os digo señores Perdóname señores que estoy nervioso Mi primera entrevista en directo con a mi me ha dejado un stand un poquito antiguo Pero no ocurre nada, yo me apaño en mi primera vez Tenemos aquí una celebridad, nada más y nada menos que a Gifera Bienvenido Gifera, estamos aquí todos espectantes Sabemos que bueno, eres una celebridad, todo el mundo te conoce Fuiste campeón del mundo Pues sabes que te digo, yo juego con la cruceta Yo juego con la cruceta Bueno, sabemos ya gracias a Gifera que tenemos, continúa la cruceta La cruceta continúa en PED 2022 Una gran edición muy esperada Pero Gifera, realmente la gente está expectante por saber novedades Novedades muy importantes sobre PED 2022 ¿Algo que decir al respecto? Yo juego con la cruceta 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 Te quedas loco Bueno Un momento Gifera, nos habla de los mecanismos Insiste en los mecanismos de Pro Evolution 2022 Sabemos que va a haber una cruceta Eso lo tenemos ya bastante claro Pero Gifera, amigo Realmente yo aquí no te he traído La gente está expectante Quieres saber novedades ¿Qué sabes? A ti seguro que te han dicho algo Adelante Gifera, por favor Dinos algo que realmente a nosotros nos impacte Nuevos modos de juego Yo creo que ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, señor Gifera? ¿Qué ocurre con el modo Project Eleven? Ese modo que realmente se anunció en el año 2019 La información, amigo Pues sabes cómo juego yo, hermano Acabas de piedra Porque yo juego con la cruceta, ¿sabes? Yo no sé por qué la gente juega con el Joyty Pero que yo juego Yo juego con la cruceta desde toda la vida Bueno, realmente no esperaba estas respuestas Me van a perdonar ustedes, señores Pero quizá He tirado un poquito el dinero Me has cortado mucho dinero, Gifera ¿Por qué estás haciéndome esto? Es que me viene igual Yo juego con la cruceta Muy gracioso, Gifera Muy gracioso Pero si lo sé, no te llamo Si lo sé, no te llamo Creo que Sí, creo que tenemos más celebridades Este sí que me costó dinero Este, compañeros realizadores Cuidado porque Dejadle que pase por delante de la cámara Ahí está, gracias Rompiendo todo el plano Pero como digo, eh Como os digo Ninguno tenemos mucha experiencia aquí Yo está como Rodolfo al habla Es mi primera entrevista Muchas gracias, Gifera Muchas gracias por su... Bueno, por su, por su... Gracias, Gifera Bueno, dejamos espacio aquí para este señor Para este mozo Para el gran Carlitos Adelante Carlitos Adelante Carlitos Que no me llamo Que no me llamo Uribeira Me llamo Carlitos Julián Te destruyo, mamá Perdóname, Carlitos No quería ofenderle Que no, que te quiero mucho Gracias, amigo Dame plano, dame plano Un momento Un momento Porque parece que Tenemos aquí alguien Que está insistiendo En entrar ¿Quién es este señor? Que dice que tiene Información secreta Sobre PES 2022 Direite No sabemos quién es este señor El señor ¿Usted quién es? Amigo Yo soy Dios Yo soy un fenómeno ¿Te ríes? Soy el fenómeno Un Dios de la comunidad Yo conozco todos los entresijos Desde Latinoamérica Hasta Japón Sé que ocurre En las oficinas Bueno De verdad Esto es impresionante ¿Qué piensas tú, Carlitos? ¿Esto es real? Me parece a mí Que este es un hijo puta Que se ha sentado aquí Para regresar de ti Me parece a mí Que este no quiere Romar el pelo Me parece a mí Que aquí es la única persona Soy yo, Carlitos ¿En serio, Carlitos? ¿Realmente piensa eso usted? Me parece a mí Que este calvo es un hijo puta Así te lo digo No, Carlitos Pero vamos a respetar un poco Lo tienes muy claro Realmente muy claro No sé ¿Estás viendo la cara? Bueno, la cara que tiene Efectivamente Pero realmente No, en serio ¿Quién es usted? ¿Usted quién es? ¿Quién es? Yo soy Guerreiro El primo hermano De Roberto Carlos Aunque no te lo creas Es así Como digo Yo sé que lo que se está cociendo Desde que llevan dos años Realmente es mentira Afirma usted todos Que la información de Carlitos Es falsa Es mentira No son dos años Lo que llevan trabajando ¿Cuánto llevan? Es año y medio Es año y medio Realmente Te quedas de piedra Te quedas de piedra Yo sé toda la verdad Gracias por la información, Carlitos ¿Está usted de acuerdo Con el señor Guerreiro? Este es un hijo de puta Te lo digo otra vez Hay muchas personas esperando Mira Hay personas fuera esperando Hay uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Mira, siete, ocho Ocho, nueve, diez Veinte Veintisiete personas Esperando aquí Para que realmente Tienen información Y no esté calvo Pero bueno Es un hijo de puta Pero Carlitos Es un hijo de puta Me cago en su puerta Pero bueno ¿Cómo te has puesto en un momento, amigo? Y lo que estoy detrás Que dicen que me callo Y me comen la madre Disculpenos, señores y señoras Por favor Porque no esperábamos Este comportamiento Todavía te doy una guanta Y al calvo otra Muchas gracias a todos Señores y señoras Os emplazo Para una nueva cita Donde tendremos más información Sobre PES 2022 Muy buenos días Muy buenas Estamos en un nuevo capítulo De los mejores entrenadores De la semana Vamos a ver varios interesantes Varios que deben Obligatoriamente ser fichados Y al final Os hablo un poquito más De todos ellos Bueno, fijaos El primero que tenemos Es Rubén Amorín Un entrador nuevo Que llega esta semana Un 3-5-2 Entrador de Sporting Deli Boa Con unas instrucciones Perfectas Muy buenas Además si queréis defender Si queréis Atacar Por el centro O por las bandas Podéis variar Entre la ofensiva Y la defensiva Si queréis defender Por el centro O por las bandas Podéis variar Entre la ofensiva Y la defensiva Por eso me parece interesante Porque tiene Bastante versatilidad En este 3-5-2 Vamos con el siguiente Entrenador Interesante Esta semana Tenemos Al Cuco Ziganda Yorquera Entrenador Del Real Oviedo Fijaos Que es un 4-4-2 Con la posibilidad De dos medias puntas Y estos entrenadores Funcionan muy bien Tienen unas instrucciones Agresivas Estas instrucciones Son bastante agresivas Que funcionan bien Con esta formación Sobre todo si se hacen cositas Que si nos sale Pues lo analizaremos Lo traeremos al canal El problema que tiene Para mí Es que es la presión Conservadora Pero por lo demás Tiene una línea defensiva Y un cierre de fila Bastante Bastante bueno Me parece interesante A pesar de que sea conservador Me parece bastante interesante Por su formación Vamos con el siguiente Bueno Para mí este es un must Un enredador Que hay que fichar Si o si Julio Velázquez Que ya lo vimos La semana pasada Es un 3-5-2 Con la posibilidad De dos medias puntas Y además De contraataque Pase corto Y por el centro Esto es lo más Interesante Que tiene este entrenador Buena combinación defensiva Con presión en la frontal Y agresiva Pero muy Se echa muy para atrás Como ya comentamos La semana pasada El único problemita Que problemita no es problemita Vamos a ver Esto es bueno Para evitar que te infle En el triangulazo Y a pasar en profundidad Esto es bueno para eso Lo que pasa Que no tiene Esa agresividad Pero también Tenemos dos medias puntas Que podemos utilizarlo Si podemos usarlo Si queremos Aquí evidentemente Me refiero a su táctica defensiva Un entrenador Que para mí Sería obligatoriamente De fichar Y a realizar Vamos con el siguiente Tenemos a Milito Que ya os lo comenté Por Twitter Si me seguían en Twitter Ya os dije Que En la pestaña Comunidad También os lo puse Es una entrada Interesante Porque es de la Factoría De la factoría Berkauteren Pero muy 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 Agresivo Fijaos La defensiva Tiene arriba Es como Linfoot O sea Es una mezcla Una fusión Entre Berkauteren Y Linfoot Y este Lo vais a tener Analizado En el canal Si o si Porque ya lo tengo Ya me ha salido Y esta semana Que va Desde el 22 Al 28 De abril Te pueden aparecer Estos entrenadores Que os estoy comentando Ahora mismo ¿Vale? El siguiente Cuidado Hablando de Linfoot Hablando de Linfoot Otro entrenador Interesante esta semana Fijaos Linfoot Que viene Con las instrucciones Que todos conocemos Agresivas Pero podemos Hacer La brujería O sea La brujería Con Linfoot Tiene que ser Una auténtica Cosa de locos Una auténtica Salvajada Si me aparece Bueno Ahora si me vais a preguntar ¿Cuál Linfoot preferís? ¿O cuál Linfoot Prefiere Este O el anterior? Yo voy a decir El anterior Porque este Porque con el anterior Podéis utilizarlo Como entrado principal Incluso Y competir con él La brujería Ya os digo para lo que es Ya sabéis para lo que es Para utilizarlo de vez en cuando Y divertiros Y ya está Pero no vamos para ahí Siempre con esto Porque si no Una locura ¿Vale? Pero tiene que ser Bastante interesante Probar la brujería Con Linfoot El siguiente Un entrador Obligatoriamente Para fichar Que continúa Una semana más Que es Martindale El 4-3-2-1 Del Livingstone De Escocia Con su arbolito De Navidad Con dos medias puntas Y sus características Esenciales Que lo hacen Perfecto Interesante Y atractivo Que es el pase largo Contraataque Y por el centro Aquí en cambio De otra táctica El pase largo Si no viene bien Para esta formación Para jugar Con las medias puntas Y el delantero centro Este es un must Como me digo yo Un obligatorio Y el siguiente Es otro Obligatorio Iván Juric Entrenador Del Elas Verona 3-4-3 Con tres Delanteros Centros Indicado Para lo que os guste La defensa Total Y no la presión En la frontal Aún así Es una muy buena Combinación Una defensa total Que está Más o menos Adelantadita No está súper adelantadita Para ser defensa total Está en seis Pero bueno Está bien Y está muy Muy Cerradito Bastante bien En este aspecto Les trozos de ataque Podrían ser mejores Podrían ser mejores Pero bueno Son de pase largo Por lo menos De contraataque Que para estas formaciones Nos viene bien Sobre todo son formaciones Que suele utilizar Como entrenadoras Y asistentes Para ir a poder partido Y en ese aspecto Que sean agresivos En ataque También nos viene bien Se balanceó un poquito Con la defensa total Considero que este es un entrenador Obligatoriamente Fichable Y que si fichamos Pues lo tendría analizado Pero ya sabéis Gente Que si no Uno aparece Pues no puede Aparecer el canal Como ha pasado En otras ocasiones Vamos a ver Cómo queda entonces Al final la cosa Pues aquí lo estáis viendo Vemos como Entre los entrenadores Top De la semana Obligatorios Para fichar Son tres Martindale El 4-3-2-1 De Livingstone Juric El 3-4-3 De Las Verona Con la posibilidad De tres delanteros Centros Velázquez 3-5-2 Del Marítimo Contraataque Escuela Mackins Del año pasado Y tenemos aquí Varias cositas nuevas Entre los interesantes Como es el 3-5-2 De Amorín El Sporting de Lisboa Parecido al Teguimaraes Pero Amorín Es más fácil que aparezca Porque tiene más organización Siendo dentro del Sporting de Lisboa Si no tienen un 3-5-2 Bueno Amorín Es un considero Que tiene muy buenas instrucciones Para que sean un 3-5-2 sólido Linkfoot En su versión Capricho De Brujería Este 4-4-2 Con dos medias puntas De Yorkera Entre los del Oviedo También interesante Contra delanteros Tenemos a Big Watcha y Chuck 3-4-3 Del Polistero Pero muy Muy conservador A mí En este aspecto Pues no me atrae mucho Pero bueno Para los que os guste Ese tipo de defensa El 3-4-2-1 De Argentinos Junior Que es Gaby Milito Esta semana Ya no está Vercauteren Que considero Que para mí Es el mejor En esta formación Ya no está Vercauteren Tenéis a Milito Que es más o menos Parecido Pero más agresivo Y tenéis también Esta semana El 4-4-2 Con interiores Del Cholo Simeone Que ya lo tenéis También analizado En el canal Pues estos han sido Los top Y los interesantes Entrenadores De esta semana Que van a venir Desde el 22 de abril Hasta el 28 de abril Y recordamos Que ya a partir De la semana Que viene Se viene El que El bug De entrenadores Así que atentito A ver que se viene Por nada gente Espero que os haya gustado Hasta la próxima Adiós